¿Que no habrá Navidad? ¡Claro que sí! Será más silenciosa y con más profundidad, como debe ser. Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. Sin muchas luces en la tierra, pero con la estrella de Belén destellando en cada uno de los corazones. Sin grandes mesas y con amargas ausencias. Pero con la presencia de un Dios que lo llenará todo. Diciembre se escribe con D. De Dios con los otros.